Ya está. Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de Impulsando la sostenibilidad de las entidades de plena inclusión. Hoy nos vamos a centrar en maximizar lo que ya tenemos. La última vez estuvimos viendo cuál es el contexto de nuestra captación de fondos. Hoy nos vamos a centrar en maximizar lo que ya tenemos. Recordaros que mejor estar con la cámara encendida y el micrófono cerrado, por favor. Cualquier pregunta por el chat de Zoom contestaremos al final o según vaya avanzando la sesión, dependiendo de los momentos. Tener siempre el teléfono móvil a mano para poder participar a través del Menti y, por supuesto, intentar disfrutar de la sesión. Gran pregunta. ¿Habéis podido subir la tarea a la carpeta? Esta es la siguiente. Voy al Menti. ¿Podéis contestar si lo habéis podido subir, sí o no? Algunos sí, otros no. ¿Qué pasó? ¿Qué habéis pensado? Bueno, yo os decía, aquí va el enlace. Algunos ahora han pensado, esta mujer es medio tonda, no ha mandado el enlace. Qué torpe soy, no lo encuentro. A ver cómo se lo pido sin que sienta que es una despista. Nada, no vi que había que subirlo, lo mandé por correo. No había pensado que soy tonta. Oye, podría ser. No pasa nada. Ata, guajero. Dice que lo sube aquí y no lo sube. Qué torpe soy, no encuentro el enlace. Bueno, en realidad esto, efectivamente, no estaba el enlace dentro del correo. Y era como para también un tip de fundraiser y que empecemos a perder el miedo a pedir. Nunca tengas miedo a pedir. Hay entidades que no han sabido dónde subirlo y no han preguntado. Otras que han dicho, bueno, creo que soy torpe, me he despistado, a ver qué ha pasado. Otros que me han dicho, el enlace, por favor, así como muy directos. Y entonces, el perder el miedo a pedir incluye preguntar por aclaraciones, por información, por resolver dudas. Cuando estéis en contacto con donantes, os pedirán cosas y a lo mejor no lo acabaréis de entender del todo. O sea, cuanto más le preguntéis para entender perfectamente lo que quiere, mejor. Si no vas a poder hacerlo, avisa también. Quien no lo haya podido hacer, oye, mira, me voy a retrasar. Lo siento, esta semana estamos con la semana de la movilidad y estamos hasta arriba. No nos hemos podido reunir, pero tenemos mucho interés en el curso. ¿Te importa si lo subimos la semana que viene? Preguntar, demuestra interés, demuestra empatía también. O sea, avisar. Me dice, Vanessa, no estés esperando hasta el último momento para estar revisando las tareas, porque no lo vamos a subir. Y si te parece, si estás de acuerdo, lo hacemos la semana que viene, ¿vale? Es súper importante hacer eso. Y más con un donante. Conmigo os voy a dar un poco más de igual. Pero con un donante es muy importante. Y se me hubiera podido olvidar perfectamente. O sea, todos vamos hasta arriba, lo de los enlaces, tal, se me hubiera podido olvidar. No pasa nada, porque todos cometemos errores o despistes y está bien. Y gracias por pedírmelo con empatía. ¿Quién me lo haya pedido con empatía? La mayoría. Yo diría que todos, pero eso. Pedir, 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 preguntar, aclarar. No tenemos por qué entender las cosas a la primera. No tenemos por qué saber qué es lo que exactamente entiende una persona por una palabra. Eso pasa mucho también a veces. Te piden una planificación y tú estás pensando en un cronograma y ellos a lo mejor están pensando en otra cosa. Aclaremos los conceptos. Aclaremos cualquier cosa que nos esté pidiendo un donante. Porque a lo mejor entendemos algo y la otra persona entiende otra cosa, ¿vale? Aún así, a quienes, esta mujer es tonta, muy bien. Eso, o sea, muy bien no, porque tenemos que trabajar con optimismo y pensar, ay, esta mujer pobrecita estará hasta arriba, se le habrá olvidado o lo que sea, ¿no? Pero bueno, también es una forma también de ver en qué punto estamos, ¿no? Los que habéis compartido vuestras tareas, algunos me los habéis mandado por correo. Os voy a pedir que lo subáis a la carpeta Drive, que ahora os pasaré el enlace. Los que no lo habéis hecho, escribirme para decirme por qué, si lo queréis hacer, ¿no? Porque sabéis que al final se evalúan las tareas realizadas para poder optar al acompañamiento. Y los que lo habéis hecho, si tenéis alguna pregunta o duda, por favor, compartirlas aquí para que las vayamos resolviendo. Pedro nos contestó. Bueno, es que me deberíais de haber preguntado a mí, porque os decía yo aquí el enlace para subir las cosas, ¿no? La vida buena es las comunicaciones, totalmente. O sea, aquí hagamos eso, ¿no? Pongámonos a comunicar y efectivamente, pues puede haber despistes. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? Preguntar algo. Yo de forma general, las que he podido revisar, os diría. O sea, creo que el trabajo está muy bien hecho. La lluvia de ideas intentar hacerla más amplia con más personas también para ir resolviéndolas. O sea, para ir ampliando, perdón, la mirada, las ideas. A veces podemos, ¿no? De repente encontrar a alguien dentro de la organización que tenga otras ideas que no se nos han ocurrido. Intentar luego hacer algo más conciso, más resumido. Si tenéis tres páginas de todo el análisis que habéis hecho y no hay un mini resumen, oye, estos son los tres elementos clave, estos son las cuatro cosas, seguramente se os va a olvidar y cuando alguien coge el documento va a decir, uff, esto es un poco lioso, no nos vamos a quedar con lo esencial de nuestra reflexión y de lo que hemos trabajado, ¿vale? Intentar hacerlo de una forma un poco resumida. Un ejemplo podría ser esto, ¿no? Es decir, oye, cirantropía en España o las pymes que haya visto. Al final, oye, estamos en el puesto ocho a nivel mundial, submercado en expansión, inversión cirantrópica estratégica está cada vez más de moda, ¿no? O sea, cuando hacemos un análisis, después de todo lo que hemos analizado, intentar ir a los tres elementos clave que van a marcar lo que vayamos a definir luego a la hora de trabajar con nuestros donantes, el perfil y demás, ¿vale? Ok, el enlace de Drive, luego os lo mando en el siguiente correo, perfecto. Bueno, antes de entrar ya en maximizar nuestra captación de fondos, los elementos que ya tenemos, vamos a hacer un breve repaso por algunos de los elementos clave que vimos en la sesión anterior. Acordaros, nuestro mantra, a ver, ¿dónde está el chat? Hay un compañero de esta asociación, entra a la sesión, pero no puede. Ah, eso es muy posible, que tenga que admitirlos todos. ¿Podría hacer a alguno de vosotros co-anfitrión para que pueda ir aceptando a la gente que va entrando? ¿Alguien se muestra voluntaria? ¿Se ofrece voluntario? ¿Julia, te ofreces voluntaria? Ah, no, Julia acaba de entrar. Sí, es que teníamos problemas para entrar. No, es que hay que aceptaros y no he visto que estaban entrando. Entonces, estoy pidiendo a un voluntario que pueda ir aceptando a la gente mientras entra. ¿Alguien me puede echar una mano? Vanessa, si lo puede intentar. ¿Quién, perdón? Pedro, de AFA. Pedro, genial, muchísimas gracias. Ahora te hago co-anfitrión, ¿vale? Simplemente, de vez en cuando te va a salir un... Hay alguien en sala de espera y hay que aceptarlo, ¿vale? Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, entonces, bienvenidos y perdón por el despiste a los que estabais en la sala de espera. Ahora os pongo el enlace de nuevo para conectaros al mente. Ya estamos justo con la introducción, recapitulando lo que vimos en la anterior sesión, ¿vale? Nuestro mantra, no nos olvidemos nunca, ciclo del donante. El ciclo del donante, donde tenemos estos seis pasos, donde identificamos, calificamos, cultivamos y conectamos. Hacemos la solicitud de fondos o de colaboración, fidelizamos, involucramos y volvemos a hacer este ciclo. Con captar fondos no es solo pedir dinero, es todo lo anterior, es sobre todo establecer relaciones de confianza con nuestros actuales y futuros donantes. Toda esta parte de identificar, calificar, cultivar y cultivar. En principio se hace, no, en principio no, se hace con personas que todavía no son, o entidades o organizaciones que todavía no son donantes nuestros, ¿vale? Entonces todo esto hay que hacerlo con nuestros actuales y con nuestros futuros donantes, establecer relaciones de confianza. Solo no puedes, es una tarea de toda la organización, como habréis visto seguramente haciendo la lluvia de ideas y demás. Cuantas más personas participen, más ideas, más apertura, más miradas tenemos. Y por lo tanto, pues podremos realizar más acciones e identificar mejor e identificar mejor nuestros potenciales donantes. Entonces no es solo pedir dinero, relaciones de confianza, es una tarea de toda la organización y necesitamos meter escucha activa y empatía. Estos son los elementos clave para tener éxito en la captación de fondos. Además de trabajar, sistematizar, planificar, hacer el seguimiento, ¿no? Pero esto es muy importante. No es solo pedir dinero, relaciones de confianza, toda la organización y pongamos en marcha la escucha activa y la empatía, que lo habéis hecho con el enlace para subir la tarea, ¿vale? Entonces, ahora ya nos centramos, sesión 2, maximizar lo que ya tenemos. Para mí esto es clave y solemos tener en las organizaciones una obsesión con lo nuevo. Quiero captar nuevos, quiero llegar a nuevos, quiero hacer el gran evento, quiero hacer cosas nuevas. Y muchas veces es mucho más eficiente y es más rápido conseguir resultados si nos centramos en lo que ya tenemos e intentamos sacarle el máximo provecho, ¿vale? Es algo, de hecho lo veremos después, pero es muy importante tener en la cabeza que no tenemos por qué hacerlo todo nuevo y todo grande, sobre todo, ¿no? El otro día en la formación me decían, esto me ha gustado, ¿no? Leer a cosas sencillas. No nos vayamos a cosas sencillas que podemos hacer ya con poco presupuesto y con las personas que estamos dentro o que hemos identificado como aliados y aliadas, ¿vale? Antes de ponernos a maximizar, tenemos que hacer dos cosas. Uno, revisar lo que hemos hecho en el pasado. Tanto de captación de fondos como de otro tipo de acciones, eventos, donde nos hemos relacionado con personas o con instituciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos saber de dónde venimos, o sea, para seguir construyendo. Miremos bien de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, porque muchas veces con los cambios de personas, de funcionamiento, hemos cambiado de sede, de sistema informático. La junta directiva se ha renovado hace unos años y hemos perdido información y también hemos perdido formas de hacer las cosas, ¿no? Puede que en algún momento, y nosotros llevamos cinco años en la organización, y hace 20, la organización organizaba un bingo todos los trimestres en el hogar de mayores. Y se ha dejado de hacer porque quien lo organizaba era la presidenta que tenía ahí sus padres y sus padres, por ejemplo. Entonces, todo esto es muy importante recoger, recapitular todo lo que hemos hecho en algún momento y saber qué nos funcionó y qué no nos funcionó y por qué. Si fue por un momento específico, si fue por estas personas que estaban ahí, si fue por el lugar, si fue más reactividad por nuestra parte, vinieron a buscarnos de la empresa X, pero luego nos seguimos manteniendo las relaciones a analizar todo esto. ¿Qué es lo que nos funcionó y qué no nos funcionó, vale? Nos ayudará con esta visión de conjunto a decidir también dónde queremos poner el esfuerzo, en qué acciones, en qué técnicas que tenemos que dejar de hacer, qué queremos impulsar, qué es lo que ya sabemos hacer, que podemos, bueno, pues darle una nueva vida o reciclar o renovar totalmente, ¿vale? Y en este análisis, por favor, incluir todas vuestras acciones. Esto es la caja nido que nos enseñó el compañero de Asociación Fraternidad el otro día. Estas son acciones que estaban hechas más para generar, si no me equivoco, para generar espacios de encuentro entre las personas con discapacidad con las que trabajan y los niños y niñas y las familias que había ahí. No tenía un enfoque de captación, pero es una acción donde estamos en contacto con personas, con organizaciones y con entidades y es importante que lo tengamos mapeado, porque es muy importante poder identificar, calificar y cultivar la relación con los donantes, ¿vale? Cualquier tipo de la gala de Navidad de Astrapace, todas las ayudas y subvenciones que pedimos, las convocatorias, los conciertos, la lotería de Navidad, el bingo que organizamos en el hogar de mayores, todo, 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 intentar recapitularlo, ¿vale? Y un gran punto de partida, pregunta y escucha a tus donantes. Lo hacemos demasiado poco y tenemos que escucharlos y ser capaces de saber cómo están con nosotros, si están satisfechos, qué le echan en falta o qué mejorarían. Es un gran aprendizaje en general. ¿Qué acciones estáis haciendo ya para fidelizar a vuestros donantes? ¿Todos habéis podido entrar en el Menti? ¿Falta gente? Vale, os dejo aquí el QR. Este es el código, si no habéis podido entrar. Importante conectaros porque vamos a estar un montón en esta sesión usándolo, ¿vale? Gracias. 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 Notería. Gracias. 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 Donantes. Gracias. 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 Los envíos. Los envíos. Las últimas novedades. Mandar fotos de las acciones con ellos. Estupendo. Muy bien. Pues ya estáis haciendo bastantes cosas. ¿Les habéis preguntado alguna vez si están satisfechos con cómo los informáis sobre el impacto de la donación, sobre vuestras actividades? ¿Y si lo habéis hecho, cómo lo habéis hecho? ¿Alguien que lo haya hecho? Bueno, pues parece que una gran mayoría de los asistentes no le pregunta a sus donantes. Y esto es primordial. Es muy importante tener un feedback, saber cómo, porque así mejoramos. O sea, al final, lo mismo que al final de esta formación, os mandaremos una encuesta para que valoréis la ponente, los materiales, el horario, el enfoque, los aprendizajes y tal. Con esto, nosotras mejoramos. Mejoramos cómo damos las formaciones, los contenidos, el enfoque, el vocabulario, si es accesible, si no lo es. Todo esto, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante que preguntéis a vuestros donantes para saber si están contentos no sé si no, y sobre todo, cómo creéis que podéis mejorarlo. Lo podéis hacer con unas preguntas muy sencillas de qué les gusta de lo que compartéis con ellos, qué mejorarían, qué echan en falta, si estarían dispuestos a presentaros a otros potenciales donantes. Entonces, esto es muy importante también. Hay alguien que está contento con nosotros, a lo mejor si está dispuesto a invitarnos a la cena de Navidad de su empresa para que conozcamos a más gente. O cualquier otro asunto que sea relevante para vosotros. ¿Estaríais interesados, si es una empresa, en contratar a nuestras personas en hacer un voluntariado corporativo? ¿Qué vías de colaboración os interesarían? ¿Conocéis nuestro centro especial de empleo y las cestas de Navidad que hacemos? Todo lo que os puede ser valioso para luego tomar decisiones de qué implementar a la hora de hacer captación de fondos. ¿Vale? Pregúntales. Pregunta siempre. Esto es una cosa que no hace casi nadie y es muy, muy importante hacerlo. Entonces, nuestro punto de partida para estas sesiones. Analiza lo que te ha funcionado y lo que no en el pasado. Pregunta a tus donantes sobre cómo lo estás haciendo. Si están satisfechos y por qué. Y luego, tres tips para ahora trabajar. Replica lo que te sale bien. O sea, las cosas que te han funcionado bien. Si sabes por qué, vuélvelo a hacer. Reduce lo que no. Hay veces que no podemos reducirlos porque ya hay como no. Es una cosa que como lo quitemos, toda familia se nos van a echar encima y tal. Pero reduce el gasto, el tiempo que se le dedica y demás a esto. Y sobre todo, intenta implementar las mejoras que te piden tus donantes. Y si no, explícales por qué no lo puedes hacer. A veces, algunos, a veces que yo lo que quiero son fotografías de mis trabajadores con todos los niños y niñas. Y tú dirás, bueno, mira, tenemos chavales que están con medidas, con no sé qué. No podemos, tenemos que proteger su derecho a la intimidad, su identidad y tal. Pero podemos ofrecerte otra solución. Entonces, vayamos buscando también esta conversación para que también entiendan nuestra realidad. El por qué hay cosas que sí hacemos y otras que no. Nos puede dar pie a pedirle más ayuda también. No, mira, es que nos encantaría poder hacer una cena cada semestre para invitaros y contaros. Pero no tenemos los recursos. Nos ayudas a organizarla. O sea, eso también, ¿no? En este diálogo, ir viendo la posibilidad de ir pidiendo cosas. Y para eso tenemos que perder el miedo que veíamos al inicio, ¿no? El perder el miedo a pedir, aunque sea un enlace, aunque sea la opinión también. Y sobre todo, no tener miedo a la respuesta que nos van a dar. Por supuesto, de haber cosas, ojalá, ¿no? Nos digan qué podemos mejorar, porque seguramente no le estamos haciendo todo bien, ¿no? Y muchas veces cuando nos dicen, ah, todo genial, yo no, porfa. O sea, decirme de verdad lo que se puede mejorar. Porque así vemos cómo lo podemos implementar, ¿no? Entonces, no tener miedo a este feedback de los donantes. Y sobre todo, cualquier feedback positivo o negativo, cogerlo para mejorar y para motivarnos también, ¿no? Cuando el feedback es positivo, pues siempre nos motiva a seguir haciendo las cosas, ¿no? Esto es nuestro punto de partida. Luego lo que tenemos es una realidad. Una realidad que tiene problemas o barreras internos. Hoy nos vamos a centrar también en la parte interna. ¿Con qué problema o barrera interna soléis encontraros para la captación de fondos? Ahora paso al mentir. Ahora paso al mentir. Pasado de la entidad, ¿me lo podéis explicar en el chat o un poco más a qué se refiere? Aplicaciones muy fernabosas, falta de recursos humanos para dedicar, poca implicación de la junta, falta de personal, tiempo. Estamos todas igual, ¿eh? Ahí, a ver, pasado de la entidad, mala gestión económica. Ya, o sea, tema de reputación, ¿no? Bueno, tienes que buscar recursos en empresas para captar fondos, ¿ok? Vale, gracias Isabel. Recursos humanos que se puedan dedicar. Bueno, pues básicamente estamos con los mismos problemas todas las organizaciones, ¿no? Recursos limitados. No contamos ni con dinero ni con personas suficientes para encargarse de todo lo que queremos hacer. También a veces puede haber un recelo con todo lo que se llama captación dentro de la organización. Ocio, formación, finanzas, atención temprana, sensibilización, no quieren mezclarse con nosotros. Cada vez que nos acercamos es que hay que, uff, vienen estos de captación o de, ¿no? A pedirnos testimonios, a pedirnos participar en la fiesta y tal, qué dolor de cabeza, me sacan de lo mío y tal. Esto también suele pasar. Miedo a que salga mal. Y esto es una cosa que cuando vamos a hacer captación de fondos, yo llevo más de 20 años dedicándome a eso, hay cosas que salen mal. Y yo creo que os lo decía en la anterior sesión, a veces tienes muy claro el porqué y otros no tienes ni idea. O sea, es verdad que a veces hay cosas que funcionan súper bien, las vuelves a hacer seis meses después porque la otra ONG ha hecho no sé qué o por qué, yo qué sé, el último índice de inflación, ¿no? Entre todas las familias están como guardando lo poco que les sigue sobrando después de pagar los gastos básicos y, o sea, hay veces que las cosas no salen, ¿no? Y, sin embargo, este miedo no nos puede impedir a testear, probar, intentar distintas formas de vincularnos con donantes y de pedir y de solicitar y de fidelizar. Hay que probar y nuestra organización tiene que asumir que hay una parte de los recursos que vamos a invertir que o no los vamos a recuperar o se recuperará bastante más tarde. El retorno sobre la inversión no suele ser inmediato. De hecho, por ejemplo, esta obsesión con la captación de socios, cuando tú captas un socio, en general no recuperas la inversión hasta nueve, doce o dieciocho meses dependiendo de la cuota y de lo que te cueste la empresa con la que lo estés haciendo. Entonces, el retorno no es inmediato. Si yo invierto en hacer un evento para dar a conocer mis proyectos, es muy probable que no capte todo el dinero en este evento, sino luego, si lo he hecho bien, en seguir manteniendo las relaciones con las personas que asistieron y poder hacerles una petición en su debido tiempo. Entonces, el miedo también es una barrera y la creencia de que captar es solo pedir dinero. Falta de conocimiento, de formación, de cultura de fundraising en la organización. Que esto pasa, ¿no? Bueno, antes decíais uno de nuestros problemas que la Junta no se implica. Seguramente, muchas veces, la Junta no se implica porque en su cabeza está que el trabajo de captación de fondos o lo que le tocaría a ellos o a ellas es ir a pedir dinero. Y no es solo eso. Está toda la parte anterior de identificar, de cultivar, de fidelizar también, que puede ser más grata para algunas personas cuando nos da miedo, ¿no? Decir, ay, por favor, dame dinero. Y que también es captación de fondos, ¿vale? Entonces, con estos problemas, recursos limitados, el recelo con todo lo que se llama captación, miedo que salga mal, captar es solo pedir dinero, hoy nos vamos a centrar en los recursos limitados. El resto es muy de cultura de fundraising, es muy de cultura de captación de fondos y es lo que veremos en la quinta sesión, me parece. Entonces, frente a la limitación de recursos, dinero y personas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué soluciones se nos ocurren? Allí ir pensando, si queréis abrir micrófono para ir pensando también, si os cuesta más comermente y no somos tantos, podemos ir reflexionando en voz alta. ¿Me falta dinero? ¿Me faltan personas? ¿Qué solución puedo implementar? Hay caje de bolillos también, pequeñas acciones. ¿Alguna solución más? Siempre hay alguien que pueda ayudar, solo hay que saber que lo necesito, asumirlo y poderme a buscar. Milagros siempre son las mismas limitaciones y difíciles de solventar. Voluntarios, imaginación, optimizar planificación. Mejor organización en los recursos y priorizar. Muy bien. Pues efectivamente, la parte de siempre hay alguien que puede ayudar, voluntarios, personas, mejor organización en los recursos, el encaje de bolillos, que va un poco allí, como cojo a cada persona y la voy sumando allí, es una de las primeras soluciones. Se llama, en nuestra jerga los llamamos aliados internos y externos, y es primordial para toda organización, incluido las muy grandes, que tienen 200 personas trabajando en captación de fondos. Sin aliados internos y externos, no van a poder hacer su trabajo. Sean un Oxfam, sean un Médicos del Mundo o sea un Fundación Astier. Sin más personas, más allá de captación de fondos, no lo van a poder hacer. ¿Qué os recomendamos? Os recomendamos identificar estas personas utilizando una guía que está en nuestra página web para poder hacer este mapa de aliados. El mapa de aliados es una herramienta de diagnóstico que nos va a ayudar a identificar y priorizar personas clave dentro y fuera de nuestra organización. Una vez las hayamos identificado, las tendremos que colocar en quien tiene poder e interés, será como un eje, es una matriz, de los que tienen, además de poder, también interés, pues serán los que más influencia podrán tener en que consigamos nuestros objetivos. Podemos tener mucha gente con mucho interés y ningún poder. Poder en el sentido de, o sea, va a depender de nuestro objetivo, ¿no? Pero poder para reunirnos con los concejales, concejalas de turno. Poder para llegar a determinadas empresas, para influenciar la toma de decisiones en empresas, fundaciones y demás, ¿no? Entonces podemos tener, y en general tenemos a mucha gente con mucho interés y muy poco poder. A veces hay gente con mucho poder y ningún interés que los tenemos que tener identificados porque nos podrían torpedear nuestro proyecto y luego hay gente que no tiene ni poder ni interés y estos están fuera de nuestro mapa, ¿no? Pero aquí lo que os recomendamos es una dinámica para que lo podáis hacer en la tarea para esta sesión. Es un bonus track, o sea, si queréis hacerlo, hacerlo, porque necesita algo de tiempo, ¿no? Dos o tres horas para organizar el taller. Pero nosotros os recomendamos hacer, pensar primero en qué tipo de tareas podrían hacer personas aliadas para vuestro proyecto, vuestro plan de captación, el para qué y el qué. Oye, pues necesito a alguien que me ayude a encontrar catering gratuito para la fiesta de Navidad. Necesito a alguien que me ayude a identificar empresas que trabajan en temas de alimentación sostenible para el proyecto de no sé qué. O sea, empezar, o alguien que simplemente haga las llamadas de prospección, alguien que me redacte el newsletter mensual que quiero mandar a mis socios. Ir pensando en estas tareas y con estas tareas ya hacer una lluvia de ideas entre todos y todas para identificar qué personas de dentro y de fuera podemos meter para que nos ayuden con esta tarea. Lo de fuera es muy importante. Yo en todas las organizaciones en las que he trabajado, incluso las más chiquititas, aquí, por ejemplo, la primera, ¿no? En Lavapié es una muy chiquitita. Cuando tienes un donante que confía en ti y que le gusta lo que haces, te puede abrir 200.000 puertas. Yo no sé por qué le caímos en gracia a una, bueno, sí, porque lo hicimos muy bien, ¿no? Pero a una técnica del INJUVE en los momentos de los programas Juventud y esta asociación chiquitita de barrio terminamos siendo a Bruselas como referente de cómo se hacían los intercambios euromediterráneos y demás. Y eso es porque Aida se enamoró del proyecto, cultivamos mucho la relación y ella nos fue abriendo muchas otras puertas, ¿no? Para una entidad pequeña era un lujo tener a alguien con la tarjeta de presentación del INJUVE que decía, oye, esta gente trabaja súper bien, sube enfoques o no sé qué, ir a verlos, ¿no? Entonces, también pensar en estos donantes, en este director de sucursal bancaria, en este responsable de recursos humanos de la empresa X, que os tiene mucho aprecio, que os puede abrir puertas. Y luego colocar en esta matriz y priorizar. Aquí lo que os recomendamos es, como tenemos que hacer encaje de bolillos, estamos con poco tiempo y con pocos recursos, seleccionemos un top 3, o sea, los tres aliados internos y externos que quiero sí o sí poner en marcha ya y aterrizar al máximo que es lo que les queremos pedir, ¿vale? Entonces, conecta con tu top 5 o 3 y proponles algo muy concreto. O sea, al final siempre, ¿no? Incluso con el voluntario nos pasa, o con la militancia, o con el activismo, ¿no? Es decir, uf, es que la gente no se moviliza. En general las personas se activan cuando hay algo muy concreto, con un objetivo muy concreto, a corto plazo en general, que en lo que pueden hacer y consigan una satisfacción bastante inmediata, ¿no? Entonces, pues, oye, ayúdame a contactar con las empresas socias de la Cámara de Comercio para que se conviertan en amigas de la asociación, trabaja conmigo para diseñar la fiesta de Navidad dándole un enfoque de captación, lo que veamos, ¿no? Y luego, sobre todo, comparte en interno, comunica avances, cómo está ayudando esta persona, comparte su testimonio. Aquí vas a conseguir dos cosas. Uno, inspirar a otras personas para que también te ayuden con la captación de fondos. ¡Oh, qué divertido! Fui a organizar la fiesta de Navidad, fuimos allí y tal, mira, conocí al panadero de no sé qué. Esta parte, ¿no? Que al final nos ayuda a sentirnos contentos y, por lo tanto, a seguir adelante con la labor. Y también, pues, es un reconocimiento hacia la persona que os ha ayudado y entonces se motiva más, ¿no? Entonces, inspira y motiva a la persona que ya está. Entonces, cuando hemos hecho este mapa de aliados internos y externos, hemos hecho este plan de trabajo con dos o tres y los hemos puesto en marcha, empezamos a reducir una de las barreras que teníamos. Ya tenemos a más personas, más manos, más cabezas, más miradas, más personas para conectar con donantes. O sea, ya contamos con algún recurso más. Las claves son petición concreta con un objetivo alcanzable, medible, factible, realizable y casi lo más importante que sea motivador y satisfactorio. O sea, al final, si hay una persona que te da, ven y ve picándome todos los datos de los socios que no sé qué. A algunas personas les va a divertir, pero a otras no. Entonces, pensemos bien en el tipo de tareas que le damos a las personas o de cometido, de objetivo, que le damos a las personas que nos van a ayudar. El reconocimiento del apoyo, compartir y agradecer. Lo que habíamos antes, si les damos las gracias o no a nuestros donantes, si los finalizamos, si los invitamos, los compartimos, ¿no? El éxito que gracias a ellos hemos conseguido. ¿Tenéis algún aliado ya interno? Porque esto es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando lancé Anjas, mi gran aliada fue un donante de hace años en Fundación Exit, con la que seguía él en contacto. ¿Contarme con quién? ¿Contarme quiénes son vuestros aliados internos? O sea, sí y un poquito quiénes son. ¿Quién haya puesto sí? ¿Podéis decirme quiénes son vuestros aliados internos? La asociación Los Leones, empresas de la localidad, compañeros que se dedican a la captación. ¿Vale? Un miembro de la junta directiva. ¿Quién ha hecho una mano? ¿Vale? ¿Y personas de otros departamentos, áreas, que no sea captación o administración? ¿Familiares, socios de la entidad que tienen empresas y están en asociaciones empresariales? ¿Vale? Perfecto. ¿Y qué tipo de objetivos fijáis con estos aliados? Compárteme uno de los objetivos que tienes con uno de los aliados, un objetivo concreto. Y si no lo hacéis todavía, ¿cuál os gustaría poder fijar con estos aliados? Compartirme el objetivo en concreto. No solo sí o no, por favor. O sea, por ejemplo, tengo un aliado cuyo trabajo es identificar personas beneficiarias de mi organización que podrían servir de portavoces en nuestros eventos. O que podrían, con los que podríamos grabar un testimonio para luego compartir con donantes. Vale, dar contenido en las actividades de APAMA con nuestros chicos. ¿Nos puedes explicar un poco más? Si quieres abrir micrófono, ¿quién lo haya puesto? Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en nuestro caso hemos trao, por suerte, una persona que lo que hace es, a través de los simuladores de Coaches de Fórmula 1, pues damos, bueno, él ha donado un simulador a la asociación, hace actividades con los chicos con el simulador, con lo cual le da una variedad de, damos otras posibilidades de intervención con nuestros chicos, chicas de APAMA. Ok, vale, muchas gracias. Que no solo es el hecho de captar fondos, para nosotros también es un recurso importante que no se quede solo en, sino también en dar calidad y riqueza a lo que hacemos. Fantástico, muchas gracias. Vale, visita a la empresa para presentarles proyectos concretos, objetivo, lo marcamos con ellos, por ejemplo, tenemos una necesidad y se lo trasladamos para que él tenga la idea de ejecutar. Ok, y cada uno de ellos nos aporte sus propios contactos para sumarse a la tarea. Vale, patrocinador de algún proyecto, o sea, la estimulación. Vale, aquí no estamos hablando de una persona que nos va necesariamente a donar a nosotros, sino que nos ayude con la captación, ¿vale? No que sea un donante, o sea, un aliado puede ser un donante nuestro que nos ayuda a abrir puertas, a contar su testimonio y su, oye, apoyar a este, o sea, soy Vanessa, empresaria de Elche y estoy colaborando con esta organización desde hace 10 años y os recomiendo que lo hagáis porque trabajan muy bien, porque el impacto, porque los chicos, las chicas, ¿vale? O sea, puede ser portavoces, dentro puede ser alguien que nos ayude, pues eso, a identificar, que nos ayude a identificar donantes, pero también a identificar beneficiarios que puedan ser, ¿no? Que puedan ser portavoces, que nos ayude a sistematizar nuestro proceso, a mejorar nuestra comunicación, ¿vale? O sea, hay muchísimas cosas que podemos trabajar con nuestros aliados o aliadas. O estar también, oye, el proyecto de, o sea, para las vacaciones, para los respiros familiares, nos vamos a ir a tal sitio y creo que es importante, o sea, a lo mejor vamos a hacer un vídeo para que lo compartas con los donantes, ¿no? Alguien que también cuando esté en estas actividades piense en lo que yo voy a necesitar luego para comunicar, para rendir cuentas y demás, ¿no? Desde, por supuesto, recuperar todos los tickets que se necesita, pero sobre todo, estos testimonios, estas cosas, oye, voy a un hotel y veo con los chicos y veo que nos tratan súper bien, oye, a lo mejor este hotel podría ser colaborador nuestro, le cuento a la gerente del hotel, oye, mira, esto es lo que estamos haciendo, ¿tú crees que podríamos conseguir descuentos, no sé qué, actividades? O sea, alguien que en todo lo que hace en el día a día de nuestra organización siempre tenga un poquito en mente el que tenemos que seguir generando relaciones con cuantas más personas, empresas y organizaciones mejor, ¿vale? Entonces, lo primero, primera solución, identificar y poner en marcha nuestros aliados internos, acordándonos de darles las gracias, a reconocer su trabajo, seguir sumando y evaluar también cómo están desatisfechos, ¿no? Preguntarles cómo están desatisfechos con nuestra organización. Segunda solución, enfoque de captación para todos. Hacemos un montón de cosas a lo largo de la semana, del mes y del año y es muy importante que intentemos meterle enfoque de captación de fondos a todo. Salida de ocio de nuestros jóvenes, fiesta de Navidad de la asociación, la charla sobre discapacidad intelectual que damos en el ayuntamiento, la formación de hermanos y hermanas, la reunión de nuestra junta directiva, la reunión de planificación de las actividades de formación prelaboral, el envío del certificado de donaciones, todo puede tener enfoque de captación. La reforma a la ley de mecenazgo es un momento para poder aprovechar, comunicar con nuestros donantes y meterles captación. La publicación de un informe propio o externo, relevante para nuestra causa. Ahora se está haciendo la encuesta sobre desinstitucionalización para una vida comunitaria. La hemos compartido con nuestros beneficiarios, por supuesto, pero también con otras organizaciones, empresas con las que estamos trabajando para que sepan que estamos en esto, que el gobierno está en esto, que se está liderando la desinstitucionalización. Cualquier cosa, la obra de teatro Hamlet, protagonizada por personas con discapacidad intelectual, aunque no sea nuestra, es una forma de seguir comunicando nuestra causa. Las empresas que contratan servicios de nuestros centros especiales de empleo o que ofrecen prácticas a nuestros beneficiarios. Si hemos pedido dinero alguna vez, muchas veces cuando alguien ya colabora de alguna forma, nos cuesta mucho pedirle algo más. Pero, bueno, hay que pensar en que allí se le puede meter también enfoque de captación. Incluso los propios eventos que ya tenemos para captación pueden incorporar mejoras. Entonces, intentemos cualquier actividad, cualquier acción, cualquier excusa que tengamos para seguir comunicando, vinculando, meterle este enfoque de captación de fondos. Enfoque de captación no significa pedir dinero, necesariamente. Significa aprovechar para fidelizar, para vincular, para implicar a la gente en nuestra causa, en nuestra organización. ¿Vale? Maximizar lo que ya hacemos. Un ejemplo real, ¿no? Que ya os lo ponía el otro día con la Fundación Astier San José. Ellos tienen una residencia con 149 mujeres con discapacidad intelectual que fabrican velas y jabones en actividades prelaborales. Hasta el año pasado iban a vender los productos realizados por sus residentes a mercadillos de empresas, parroquias y demás. Iban a los mercadillos, trabajadoras, trabajadores y mujeres residentes, vendían sus productos, ponían un cartelito de hazme un bizo y ya está. ¿Vale? Con esta información así muy básica, así veis la actividad. ¿Qué creéis que se podría mejorar de esta actividad? ¿Qué mejoras haríais vosotros? ¿Qué mejoras haríais vosotros? Ok, venta online, difusión en redes, modalidad de venta, hacernos más, pero tengo que subir esto porque no, no os veo. Ah, sí. Integrar la captación de fondos en las actividades exteriores del centro, no solo ventas, acciones en la comunidad que ven visibilidad al proyecto, invitar a visitar la asociación, hacer taller en vivo de cómo se hacen los productos. Ok, vale. Difusión en redes es un buen punto. Venta online puede ser complicado porque hay bastante logística detrás, ¿no? Empezar y no necesariamente, no tienen base de datos muy amplia, con lo cual a lo mejor no es tan fácil llegar a nuevos públicos. Hacer taller en vivo de cómo se hacen los productos es una muy buena idea. Coger pedidos, eso también, invitar a visitar la asociación para que ya los conozcan. Muy bien, dar más posibilidad de cobro, integrar la captación de fondos en las actividades, decir a que se destilan los ingresos de la actividad. Efectivamente. Vale. Muchas gracias. Lo del taller en vivo les va a gustar. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Qué mejoras fueron implementando? Teniendo en cuenta que no hay mucho recurso para dedicar a esto y tampoco hay muchas más personas para hacerlo. Lo primero, hicimos un taller por la mañana y por la tarde, primero con trabajadores y trabajadoras, y luego con trabajadores y residentes, en los que trabajamos con ellos, hacer un pitch inspirador y atractivo, que sea un poco para decir a qué destinamos los recursos, ¿no? ¿Cuál es mi sueño? ¿Por qué este sueño? Colabora conmigo, ¿no? El sueño, además, fue muy bonito porque lo trabajamos con las residentes, que era de, oye, nos encantaría irnos de viaje a dónde, a Tenerife, ¿por qué? ¿Por qué la arena, el volcán, no sé qué y tal? Y entonces fueron construyendo este sueño, ¿no? Eso fue gracias al programa de formación de Plena Inclusión 2022, el año pasado, ¿no? Que lo financió. Dos, conseguir los datos de las personas que acuden a comprar, ofreciéndoles, recibir información periódica, invitándoles a participar en un sorteo y demás. ¿Por qué? Porque esto nos permite ampliar nuestra base de datos y ya tener un punto de contacto con estas personas, un e-mail, un teléfono, o sea, pueden, por WhatsApp, por e-mail o por redes sociales, pero sobre todo necesitamos e-mail y número de teléfono y nombre, ¿vale? Porque así ya podremos mantener el contacto con ellos y ofrecerles otras formas de participar. Entonces, la forma más sencilla, porque eso de ¿quieres recibir información? Muchas veces a la gente no le interesa, como, oye, pues hacemos un mini sorteo, una mini rifa con un lote de productos, más cosas que nos han donado otras empresas para participar, déjame tus datos y además pon dos euros de donativo para participar en la rifa. Entonces, ahí hemos conseguido los dos euros más por persona de la rifa y los datos de estas personas, ¿vale? Muy importante pensar en cualquier oportunidad que tengamos de actividades, de conciertos, de eventos, de tal, recoger los datos de las personas que acuden. Y además, ampliar los mercadillos a todos los espacios de encuentro que ya tenían dentro de la actividad de la fundación. O sea, por ejemplo, todos los años hacían una fiesta de Navidad con las familias. Nunca habían puesto un mercadillo. Pues ahora era como, oye, pues ¿por qué no? Vamos a vender los productos a las familias. Entonces, cuando viene un centro educativo a visitar el huerto, pues también avisan con alteración a las profesoras y profesores y si el niño viene con sus dos euros que le ha dado la familia para poder comprar algo, ¿vale? Entonces, eso también. Aquí era como tenemos una fiesta de Navidad donde vienen las familias de las 149 residentes y nunca les hemos ofrecido comprar nuestros productos. Pues hagámoslo. O sea, hay espacios muy fáciles de implementar cosas que ya hacemos y el coste es cero. No hay ningún coste para esto. Le pongo la mesa y mejoro. También lo de conseguir los datos, el coste es mínimo. Imprimo un folleto o incluso un QR donde se registran para participar, la hucha en la que ponen los dos euros y ya estamos, ¿vale? Entonces, el resultado de esto es que poco a poco van ampliando su base de datos porque no tenían. Recaudan ya más fondos en los lugares habituales. La RAIFA, el sorteo es uno de ellos, pero también como las personas que están en la mesa han mejorado mucho la forma de acercarse y de comunicar con quien se acerque, pues la gente compra más porque entiende el para qué, ¿no? O sea, voy a comprar un jabón, que se lo podría comprar en cualquier sitio, pero contigo lo que te ayudo es hacer realidad el sueño de Carmen que está aquí y que ha fabricado el jabón y se quiere ir de viaje a Tenerife con sus compañeras de residencia, ¿no? El personal y las mujeres se comunican mejor y se está generando una cultura de fundraising positiva y compartida. Las personas que iban siempre a los mercadillos y volvían con 200 euros, pues ahora se vuelve con 600. Están muy contentas, están viendo que todas las personas que participan están mejorando su forma de comunicar, están cogiendo más confianza, se están desarrollando y están aprendiendo nuevas habilidades. Y cada vez que alguien ve un sitio donde se pueda poner una mesa ahora para mercadillo, lo piensan todos. Oye, va a venir la empresa no sé qué. ¡Ay! ¿Por qué no ponemos una mesa también y les ofrecemos nuestros jabones y velas? Entonces ya hay una cultura de fundraising donde todas las personas, incluidas las beneficiarias, están pensando en cómo conseguir más recursos y más personas que se sumen a nuestra causa, ¿vale? ¿Creéis que tenéis alguna actividad o evento que se podría maximizar? ¿Cuál sería? Ir pensando, todos debéis de tener alguna actividad, algún evento, alguna acción que hacéis que se podría aprovechar. Al inicio, por ejemplo, cuando os decía Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero una actividad vuestra, no una cosa, algo que, algo vuestro. Si en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad hacéis algo, especificar vuestra actividad o evento. La Asamblea de los Socios. Jornales de formación y sensibilización. Entiendo que lo hacéis con la Administración Pública. Jornales de artes de sanidad organizadas por Ayuntamiento, la Marcha Solidaria. Vale, ¿quién haya puesto? A ver. Las jornales de formación y sensibilización. ¿Quién lo ha puesto? ¿Puedes abrir el micrófono? Hola, Vanessa, yo lo puedo. Carmen. Cuéntame, ¿qué hacéis en estas jornadas? Bien, eran, bueno, son unas jornadas de formación, pero están abiertas al público en general, no solamente a la, digamos, a las personas relacionadas con la asociación o con la discapacidad, sino que estaban abiertas, pues, desde al personal del ayuntamiento, de los servicios sociales, de la educación, iban maestros, profesionales, etcétera. Y, bueno, maximizarlo en el sentido de que nunca se nos ha ocurrido, bueno, de hecho, no tenían ni una cuota de inscripción. Las jornadas eran gratuitas para todo el mundo y lo dábamos todo, ¿no? Incluso el desayuno, pues, a lo mejor enfocarlas un poco más también a la captación de fondo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. O sea, ahí está, desde pedirles autorización para tener los datos y que podáis mantenerles informados, de futuras formaciones, esto que os ponía al inicio, ¿no?, de compartir informes que van saliendo, o cosas que, o sea, si vienen a una formación es que les interesa el tema, tienen ya cierta sensibilidad, entonces una forma de fidelizar y de atraer a muchos futuros donantes también es ser generosos y compartir algo más que lo que hacemos nosotros, ¿no? Y abrirnos un poquito. O sea, si yo sé que a estas personas les interesa mucho un tema, pues, todo lo que pueda haber y que no me cueste mucho esfuerzo, a mí me va a llegar, pues, en Informe X, la futura jornada de sensibilización incluso de otra organización, ¿no? Decir, oye, esto a lo mejor os interesa o vamos a estar allí, ¿por qué no venís con nosotras? De ir pensando en esto para que la gente vaya cogiendo cada vez más confianza de vosotras y en el momento en que le podamos pedir dinero, pues, lo haga con mucha confianza y sin uf, y estos quienes son, ¿no? Que haya este... Entonces, esto, lo de cobrar, valorarlo, porque a veces puede ser un freno a que venga la gente, o sea, si tenéis la financiación para hacerlo, a lo mejor no es tanto cobrar, sino a lo mejor aprovechar, si haces una lotería, un calendario, unas tarjetas, pues, para que lo puedan comprar allí y sobre todo conseguir los datos. Ampliar base de datos es muy importante, ¿no? Y poder vincularlos, porque en el momento en que ya tengáis la super campaña o la idea o la petición, ¿no? Como muy clave, oye, queremos ampliar nuestra aula, no sé qué, ayúdanos, ya tendrás una base de datos más amplia, ¿no? ¿Vale? Llaman mucho la atención y hay que aprovecharlo, vale, pues eso es, o sea, todo lo que hacemos, las asambleas de socios, igual, las reuniones de junta directiva, si mi junta no me está apoyando en captación de fondos, aprovecho las reuniones para contarles lo que están haciendo otras organizaciones, eso les suele picar mucho, mira, en esta asociación la presidenta y tal, están moviéndose ahí y tal, a veces, ¿no? De repente dicen, no, esto se está moviendo, a lo mejor yo también tengo que hacerlo, pero también de ponerles retos, oye, ¿por qué entre todos de aquí a la siguiente reunión de junta nos ponemos a identificar cinco empresas de tal sector que nos puedan ayudar con esto? O encontrar una de las personas de la junta que sí, sea una guiada vuestra y que vaya a compartir los avances y lo que han hecho en los últimos meses con vosotros, ¿vale? Informarles también, o sea, una reunión de junta puede servir para formarles en qué es la captación de fondos, el ciclo del donante, por qué es tan importante, qué rol, dónde se ven, incluso, ¿no? Un taller de, oye, tú en todo este ciclo ¿dónde te ves? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Oye, pues a mí me encanta recibir a la gente y enseñarle el centro. Esto es un aliado en captación de fondos, esto es captación de fondos, que venga la concejala y que yo le enseñe, ¿no? Junto con alguien de la junta mi centro es captación de fondos también, ¿vale? Ok, entonces, esto que estaba diciendo, los enfoques de acciones para fidelizar esta, voy a invitar a actividades que les puedan interesar más allá de conocer nuestro proyecto, donde no podemos estar siempre hablando de yo, 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 ¿no? en estas actividades pueden estar con otras empresas o miembros de tu junta o patronato y es un trabajo en red y eso les suele interesar a muchísimas personas. El poder, ¿no? Gracias a ti, pues conocer a otras empresas de la zona o conocer a la concejala que toca o conocer a alguien de nuestra junta que tiene cierto renombre, esto de la red suele interesar mucho a los donantes. Aprender sobre algo que les preocupa o interés, o sea, nosotros le podemos aportar conocimiento y que vean que gracias a mí pues mejoran tanto su conocimiento sobre la discapacidad pero a lo mejor también sobre la motivación, sobre la neurociencia porque nos interesa también lo estamos estudiando a ver cómo lo aplicamos en nuestra organización, sobre liderazgo positivo porque lo estamos trabajando también, todo lo que veamos que además de a nosotros puede interesar a estas personas. Aprovechar una reunión de comité para invitar a donantes clave, comité de dirección o incluso una junta directiva y consultarlos sobre temas del cual son expertos. Oye, vamos a aprovechar que tenemos a dos directores y directoras de recursos humanos y les vamos a invitar a nuestra reunión de comité de dirección para que nos ayude a establecer un mejor plan de incentivos laborales o de voluntariado o de cómo motivar a mi gente aunque este no está arriba y el sueldo es el que es, o sea, cómo aprovechar el conocimiento de mis donantes para que se sientan útiles y que les reconozca en ello. Celebrar su aniversario como donante a mí esto me encantó me recuerdo eso lo vi en un congreso de fundraising y luego lo puse en marcha en Médicos del Mundo y funcionó muy bien oye, coge ya no todos los que entraron en el 2019 les mandamos una carta en 2020 no, no si yo te hice el primer donativo el 1 de marzo de 2019 el 1 de marzo de 2020 me llega una carta o un email de felicidades muchas gracias por llevar un año conmigo o 10 años o 20 o 5 o lo que sea son acciones muy sencillas que no cuestan mucho y que la persona que lo recibe lo agradece mucho y ahí estamos fidelizando ¿vale? entonces recapitulando esta parte analiza lo que te ha funcionado y lo que no en el pasado y replica lo que ya sabes hacer pregunta a tus donantes pregunta escucha recoge el feedback e intenta mejorar lo que ellos ven que deberías de mejorar suma aliados internos a tu labor de captación cualquier técnico educador educadora profesora que tengamos puede ser un aliado interno y nos puede ayudar a identificar a fidelizar y a seguir trabajando en equipo en pro de tener un grupo de donantes fidelizado y totalmente deslumbrado por nuestra causa y nuestra actividad identifica cuáles son tus actividades eventos encuentros que ya estás realizando y a los cuales puedes aplicar este enfoque de captación de fondos que es todo el ciclo del donante ¿vale? como identifico como entro en contacto como cultivo como en algún momento le puedo pedir no es sólo que cojo mi taller de carpintería y cada vez que viene alguien le digo dame 100 euros ¿vale? es todo lo anterior base de datos fidelizar cultivar y tal y busca cómo mejorar tus acciones con el menor coste posible y sin que tardes meses en poder hacerlo o sea por ejemplo la mejora que recomendaba alguien para los mercaderos que era poner una página online es mucho trabajo somos entidades pequeñas a lo mejor no merece la pena luego es toda la gestión del stock de los envíos puede que no sea el momento es importante que pensemos en soluciones que tengan el menor coste posible y que no vaya a tardar meses en poder hacerlo ¿vale? ¿tenéis alguna duda o pregunta sobre esto? abrimos micrófono nunca tenéis preguntas eso no está bien eso no está nada bien no tengáis miedo preferís hacerlo en menti para no poner la cara os da vergüenza ¿cómo es? no tenéis ninguna duda por favor a ver os va a tocar mira Pedro como ha sido tan bueno te voy a dar la oportunidad de compartir tus dudas o preguntas en abierto con nosotros ahora pasa por haber sido buena gente y ser voluntario a ver una pregunta ¿crees que vosotros tenéis cosas que mejorar alguna actividad que podáis identificar y decir bueno vamos a empezar a meterle este este enfoque de captación ¿cómo lo ves? creo que nosotros sí que tenemos algunas actividades en las que sí que podríamos sí que podríamos utilizar el tema de la captación y a lo mejor no lo estamos no lo estamos llevando a cabo lo que sí tengo no son varias dudas tengo una sola que no sé por dónde por dónde empezar no sabes por dónde yo creo que es lo que hemos estado comentando antes falta de pues falta de personal o falta de tiempo o falta de muchas de muchas cosas que sí que deberíamos sentarnos un poco a hacer esa lluvia de ideas a reflexionar un poco y hacer el mapa ese de la captación porque la verdad que bueno creo que sí tenemos potencial o sí que tenemos actividades en las que en las que podíamos aplicar esa captación de fondos pero que bueno no tenemos todavía a lo mejor muy identificada yo te recomendaría si tienes varias actividades intenta seleccionar una en la cual ya tienes personas que pueden estar muy motivadas en ayudarte o sea estas aliadas internas porque a lo mejor tienes como a la superactividad que sería genial pero la gente que lo está liderando que lo organiza es más reacia que tú puedas meter ahí tu enfoque o tus sugerencias de cómo mejorarlo y eso empezar con cositas muy chiquititas o sea no os volváis locos identificar una con una persona o dos que os puedan ayudar a hacerlo y pensar en estas cosas pues como los mercadillos que hemos hecho con Astiero y aquí ya las estamos haciendo pues oye una mini formación para nuestras personas que van a estar allí si no hay dinero para esta formación hay un montón de cursos de cosas allí online y tal que os pueden ayudar a hilar este pitch y a compartirlo con todas las personas que vayan a la mesa folleto para recoger los datos y cómo voy vinculándome con estas personas a lo largo del tiempo después del evento y eso o sea hay que empezar hay que arrancar que alguien se ponga la horra de liderar el cómo voy avanzando poco a poco en esto de aprovechar lo que ya tenemos para sacar más recursos y establecer estas relaciones hay una una pregunta de talismán también que dice cómo podemos fidelizar sin llegar a ser pesados al final somos muchos y con proyectos similares gracias y Pedro escuchando y preguntando a tus donantes o sea y es oye cada cuento qué te gusta qué no te gusta recibir la frecuencia es mucho es poca te gusta más el whatsapp el email el telegram las redes sociales porque la gente está cambiando mucho a mí me alucina a veces voy a eventos de networking y ya los menores de 30 años no tienen ni email ni tarjeta de visita solo tienen instagram y en abierto además yo sigo con tarjeta con email y mi instagram privado porque es mío con mis amigos y tal entonces también ahí pues tenemos que escuchar porque las generaciones somos muy distintas una generación de otra y a una nos gusta más una cosa a otra otra yo soy muy poco de ver vídeos me aburro muy rápidamente soy más de leer o de infografías pero hay otras personas que sí son más de vídeo de minuto y medio que me cuente lo que sé que acaba de hacer y que me llegue por whatsapp o sea que todo va a depender entonces escuchar testear y preguntar o sea primero preguntarles a estas personas cómo les gustaría y qué tipo de información les gustaría vale ahora vamos con lo de por dónde empezar o sea cómo les gustaría ser informados qué tipo de información les gustaría recibir cuál es el canal y ya pues feedback cada equis tiempo feedback e intentar ponerlo en marcha ojo que hay personas que jamás estarán satisfechas y empresas que jamás estarán satisfechas o sea lo chupa sangre chupa energía los que se te quejan todo el rato bueno pues los escuchas un poquito pero luego suena muy bien pero ya está o sea que intentar también saber discriminar porque tenemos que estar todo el rato escuchando o sea lo podemos si tenemos 200 donantes hacer 200 cosas súper individualizadas pero sí segmentar y poder ver oye pues estos son más de whatsapp estos son más de emails esos son más de una reunión al trimestre presencial con un café y ya nos organizamos con esto yo iba a participar diciendo que en realidad no sé por dónde empezar vale María como está grabado te contamos pero es un poco lo que decía Pedro o sea empezar el punto de partida que hemos visto al inicio que es hago mi histórico de todas las acciones que he hecho que hago bien que hago mal y por qué miro quiénes son mis aliados internos y si tengo alguno externo y en base a esto pongo en marcha mi primera acción entonces allí puede ser reunión de equipo decir oye dónde creéis que podemos conseguir mayores datos de contacto de empresas que trabajan oye pues cuando hacemos la jornada de formación sobre yo qué sé cómo integrar personas con discapacidad en la plantilla pues allí deberíais de venir también con enfoque de captación para contarles qué otras cosas pueden hacer además de contratar vale o sea que que allí es elegir vuestra primera acción probar y lo voy a ir siguiendo vale pero poco a poco ok ¿alguna pregunta más? Vanessa sí no no yo solo una reflexión en eso del punto de por dónde empezar simplemente desde que estamos haciendo este itinerario formativo pues a la fuerza hemos tenido que en el día a día que es tan denso que no nos cabe nada pues decir nos tenemos que parar hora y media nos conectamos y además luego en la semana que no nos conectamos hemos puesto esa hora y media también donde nos reunimos un pequeño grupo y ponemos y hacemos lluvia de ideas pues no perder quizás esa dinámica y evidentemente pues sacar unas conclusiones ponernos un plan de acción y vamos yo pienso que por ahí pensando en nuestro propio equipo que nunca encontrábamos el momento de sentarnos porque son siempre cien cosas otros proyectos y quizás bueno pues tenemos que empezar a organizarnos este espacio temporal con un equipo de personas que vayamos avanzando en esta línea totalmente Carmen muchas gracias por compartir efectivamente ahora por ejemplo a Fundación Astier los estamos acompañando ya en la implementación de su estrategia y con ellos cada lunes o cada dos lunes entre dos y cuatro horas depende de las agendas las tenemos bloqueadas para trabajar sobre esto y para trabajar es desde oye vamos a hacer la llamada ya a estas empresas que llevamos dos meses identificando analizando y todavía no nos atrevemos a hacer esta llamada entonces lo hacemos pues los tres juntos en el despacho yo hago la primera y luego el director hace la siguiente para coger ya y ya la semana pasada me dijeron creo que durante un mes no te vamos a necesitar porque ya hemos cogido este ritmo y ya cuando volvamos a bloquearnos pues te vienes y lo hacemos entonces es coger cultura esto es en la cultura de captación también coger cultura y hábito una de las cosas que veremos luego nosotros cuando hacemos estrategias y planes de captación de fondos siempre ponemos objetivos de hábito y de comportamiento no solo los económicos los hábitos son cada semana me bloqueo unas horas para hacer llamadas de agradecimiento o de prospección a mis donantes cada semana me bloqueo tal para sentarme con el resto de los equipos para ver la planificación o cada mes y ahí los objetivos pueden depender la planificación del siguiente trimestre para ver en qué actividad sí o sí tengo que estar para ayudar con las relaciones institucionales esto es muy importante cojo y me bloqueo yo por ejemplo los jueves no pongo reuniones en principio no tengo reuniones los jueves ¿por qué? porque si no no puedo trabajar nunca al final estoy entre formaciones no sé qué tal y os pasará a vosotros o sea mi principio es a veces tengo que que retirarme un poquito y tengo que meter alguna reunión o formación allí pero en principio los jueves es mi día de trabajo solo para mí para la estrategia y eso lo hacía en mis trabajos anteriores para estrategia para revisar para hacer llamadas para cosas que el día a día no me suele dejar entonces sí es un gran es un gran consejo muchas gracias entonces para la semana que viene oh se me había olvidado ¿quién nos cuenta su objeto? ¿quién ha traído objeto de la captación de fondo? ¿se os ha olvidado? ¿alguien lo tiene? qué tímidos sois vamos ¿includes? Julia ¿tenéis algún objeto? abre micrófono por fin sí, sí cérrame Rosa ¿te animas? ¿sí? ¿te animas a presentarnos tu objeto? perdona que es que estaba me ha venido una persona ahora mismo y no me no me he enterado muy bien y es que además no sé qué me pasa que no lo veo no os veo o sea no os veo no veo vale ahora ya una persona voluntaria para contarnos su objeto no me he enterado lo siento Vanessa cuéntame y os ayudo no, no, no si no traes el objeto no vas a poder hacerlo en el primer correo gracias ay es verdad que un objeto eso es del otro día sí era para cada sesión sí vale mi objeto era la calculadora ah cuéntanos bueno pues porque para hacer todos los proyectos que presentamos a las obras sociales el presupuesto es importante y la calculadora es importante para o sea sin ello no hago nada muy bien y eso es una buena práctica en algún sentido para la cantación de fondos bueno pues si presentas un buen presupuesto entiendo que sí muy bien muchísimas gracias talismán me dice que ya tiene su objeto hola hola el otro día lo tenía súper preparadito con flores así que disculpadme porque ha sido muy improvisado y bueno nosotros tenemos un vivero que es nuestra fuente de ingresos y de captación de gente que viene a comprar y tal y bueno pues un poco relacionado con nuestro vivero necesitamos el agua para cultivar y mantener bonitas nuestras flores y un jardín es como un vaso tú lo puedes ver medio lleno medio vacío entonces la captación de fondos nunca se debe ver medio vacía cualquier pequeña captación es buena permite la vida de la entidad por eso elegimos el jarrón con el agua en una reunión de equipo propusimos esa idea y por la que más gustó la similitud de la vida el poco con el poco vale para tener vida muy bien muchísimas gracias ¿cómo era tu nombre? dijiste Elena Elena muchísimas gracias Elena muy bien pues vamos a seguir gracias acordaros que el objeto va a ir saliendo en cada sesión ¿vale? o sea que siempre siempre tenerlo a mano porque no sé si os conté por qué porque a mí los objetos siempre me parecen y son muy útiles cuando justamente cuando decimos son muchas organizaciones nos parecemos hacemos lo mismo si vais a una reunión y a la persona le traéis oye un jarroncito una calculadora que es de oye hacemos muy bien las cuentas aquí un objeto que os se represente va a ser mucho más fácil que se acuerde de vosotros que os represente y que luego podáis ir metiendo también en vuestra comunicación en algunas cosas ¿no? yo el otro día estaba en un jurado que había no sé como 40 organizaciones y al cabo de un rato y además os llamáis todas ¿no? con todo el respeto hacia los nombres ¿no? pero a Spamba a Mapa entonces ya hay un momento que una ya no sabe quién es quién pero si la persona que llegó con la rosa con los geranios era una planta de geranio que representaba ¿no? pues al final para dar feedback o elegir era mucho más fácil para ellos y esta gente ¿no? lo hace bien no me acuerdo cómo se llaman los de geranio entonces los objetos son muy útiles para que nos identifiquen que al final muchas personas tenemos más memoria visual que que auditiva vale entonces la tarea para el próximo para dentro de 15 días básicamente es lo que hemos visto hoy ¿no? reflexionar en equipo qué actividades hace y cuáles se podrían maximizar hacer un listado con todas ellas para tres de ellas busca tres elementos de mejora mejoras orientadas a todo el ciclo del donante cómo puedo identificar cómo puedo cultivar cómo puedo fidelizar o sea no nos quedemos solo en ir a pedir dinero con el menor coste posible en menos de un mes y si no tienes ninguna sigue buscando porque seguro que hay actividades ¿vale? reflexionar también sobre con qué barreras os podríais encontrar si quisierais intervenir en cómo se realiza la actividad y si tenéis aliados internos para poder en marcha estas mejoras ¿vale? lo de las barreras es importante que tengamos todo bien mapeado también y que veamos cómo las podemos capear ¿no? no empecemos con algo que veamos que ya de por sí es muy complicado porque las personas que lo organizan no van a querer o porque nos va nos va a costar ¿vale? entonces empecemos por algo muy sencillito ¿vale? bueno ok tres cosas os voy a mandar el enlace a la carpeta a todos quien no haya subido las tareas a la carpeta aunque me las me las haya enviado por correo por favor subirla a la carpeta os voy a mandar también la bueno no el enlace lo tenéis ya donde Plena Inclusión sube las tareas no hay que mandarlas al correo electrónico no hay que subirlos a la carpeta vale la carpeta ¿dónde está ubicada? ahora os mando el enlace muchas gracias que lo mandamos ayer por correo electrónico entonces digo no sé si habrá llegado o no o sea seguramente ha llegado pero os pido que lo subáis a la carpeta muchas gracias nada a ti entonces eso las tareas al drive que os mando ahora el enlace cualquier duda que tengáis sobre la tarea escribirme un correo electrónico intentaré resolveroslo yo ahora mismo en cuanto terminemos le mando a Plena Inclusión la grabación la presentación y la tarea y allí los podéis descargar y para luego trabajar sobre ellos obtenerlos vosotros vale entiendo que o sea porque a mí tampoco me había quedado muy claro entonces para que todos entiendo que es el enlace único que nos ha mandado Plena Inclusión donde se va subiendo todos los materiales de cada sesión y ahí es donde lo vais a encontrar las tareas las subís al enlace de drive que os comparto yo y ahí es porque las reviso yo y si tenéis cualquier duda escribirme directamente a mí vale entonces recapitulando lo del inicio si hay algo que no entendéis de los emails que os mandamos preguntar no pasa absolutamente nada si veis que no hay enlace para subir preguntar también no pasa absolutamente nada y cualquier otra duda o cosa que os gustaría profundizar en decírmelo también porque así la sesión siempre la iniciamos repasando la sesión anterior pues podemos profundizar en algo o dedicar una parte del tiempo a resolver las dudas vale sí todo todo claro perfecto alguna duda reflexión más tenéis claro por dónde empezar con esta parte quién tiene claro por dónde empezar puedes levantar la mano vale los que no lo tengan claro cómo lo vais a hacer una cosa una cosa mira yo tengo una duda tenemos una duda nosotros estamos haciendo como comentaba la compañera Carmen estamos haciendo una reunión pues un poco en base a esta reunión es decir nosotros tenemos esta formación hacemos una reunión con un equipo un poco más grande y ahí hacemos pues todo la tarea la intentamos hacer en equipo también a mí lo que me gustaría saber es si necesitamos tener toda la formación que vamos a tener contigo para empezar a hacer algunas de esas cosas que creemos que ya podemos trabajar en ellas como por ejemplo el ponernos en contacto con los donantes que ya tenemos y hablar con ellos reunirnos con ellos y hacer un poco esa relación más de confianza si necesitamos tener más formación y sentirnos un poco más seguros o ya podemos avanzar en estos aspectos que vamos tratando contigo en las primeras formaciones bueno yo te diría la siguiente es relato y cómo construir un relato eficiente con los donantes tal vez te merece la pena esperar a esta a esta sesión la cuarta es hoja de ruta para la estrategia que que siempre te viene bien saber yo creo que es mejor terminar la formación porque te va a dar más pistas y más organización en lo que vayas a hacer si te urge y hay gente con la que para ti es importante empezar a hablar ya o tienes algo dentro de dos semanas y te gustaría bueno pues da el paso pero yo creo que que si no es tan urgente terminaría terminaría la formación antes de de dar los pasos vale perfecto y eso como en todo porque esa mentalidad que dices que tenemos que tener de captación por ejemplo por poner un ejemplo el domingo nos invitaron a un partido de fútbol fue un grupo de usuarios con una monitora eso nos invitaron nos hicieron hasta un paseillo los dos equipos tal pero no había ni una entrada digamos para nosotros no había un dinero pero directamente o no nos repercutía directamente a nosotros pero sí que es cierto que da un poco de rabia no haber aprovechado esa circunstancia pues eso para la captación de fondos en todos sus sentidos es decir pues para ver pues no sé pues haber sacado algún tipo de beneficio de esa entrada o para generar esa relación pues con la persona que nos invita y planificar algo más a largo plazo para la próxima temporada ahora que va a acabar esta como que te surgen todas las ideas a posteriori de la invitación y si eso nos pasa ahora tendríamos que hacerlo o esperar a terminar la formación para ver cuál es la mejor forma de hacerlo a ver si esto te pasa ahora intenta hacer las cosas lo mejor posible ya con lo que ya sabes y es o sea desde luego gracias nos encantaría reunirnos contigo para contarte un poco más en el proyecto o un video de las personas que han ido al partido que oye qué bien nos lo hemos pasado muchas gracias o sea que que ahí tienes que cultivar la relación sí o sí desde ahí todo lo que puedas hacer o sea todo lo que tenéis ahora y todo lo que podáis ir metiendo ya mejoras hacerlo ya porque el donante no sabe que tú te estás formando con lo cual dale ya para esto o sea yo creo que que hay como dos cosas que me parecen importantes o sea eso de empezar poco a poco o sea no revolucionemos la casa porque además vamos a morir en el intento en general terminamos agotados agotadas mejor ir poco a poco si la cultura de captación está muy cerrada es bastante negativa y tal no la vamos a cambiar de un día para otro y entonces para no darnos contra un muro cada vez que intentamos hacer algo eso empecemos con cositas pequeñas sencillas que se vea que mejora la captación la relación con los donantes nuestra imagen de marca como nos conocen en el pueblo lo que sea hagámoslo y comuniquemos en interno todas estas mejoras que poco a poco vamos haciendo y para mí la planificación y visión a largo plazo es vital y eso es lo que veremos en la hoja de rutas no podemos no puedes pensar en captación de fondos con una visión a tres meses tienes que pensar con tres, cuatro años sabiendo que las relaciones tardan mucho en construirse se destruyen en muy poco cualquier traspié tira por la borda una relación de años pero es muy importante cuidar esto y tener una visión a medio largo no vamos a hacernos ricos de un día para otro ni a captar fondos de miles de un día para otro o cien donantes o veinte de un día para otro si no lo hemos trabajado antes entonces también realismo esto no es una barrita mágica vayamos poco a poco si tenemos urgencia que a veces nos pasa en este análisis que hagamos pues vayamos a maximizar lo que tenemos de la forma más rápida posible una cosa que siempre os recomiendo también es mirar la evolución de vuestros donantes y quienes lleven diez años donando lo mismo a estos hay que pedirle un aumento sí o sí es como no puede ser diez años donando lo mismo no puede ser ahora con la reforma de la ley de mecenazgo tenéis una muy buena excusa si antes daba cien y te deducías tanto ahora te vas a poder deducir x más con lo cual aprovechar todo esto para si no tenéis el resumen de la nueva ley de mecenazgo os la pongo en el correo si queréis algo que lo explica de forma muy sencilla vale gracias nada queréis decir algo más estamos bueno pues nada a bloquear esta hora y media dos la semana que viene que ya es hoy miércoles ya sabéis los miércoles tenéis de diez a once y media todos los miércoles de aquí a diciembre bloquearos la agenda aunque nosotros terminemos en julio para estar ya con esta con esta dinámica vale nos vemos dentro de dos semanas os mando todo esto incluida el resumen de la ley de mecenazgo por si no lo tenéis ir pensando en en estas acciones para mejorar y poco a poco vale mucha paciencia mucha empatía y con con alegría y fuerza que el camino el camino es largo pero puede ser divertido también vale bueno cuidaros mucho gracias